La lucha libre es un deporte que no está exento de evadir la justicia. En algunos casos, empresas, promotores, promotoras, luchadores, han tenido que rendir cuentas a la justicia. En algunos casos solamente teniendo pequeñas sanciones, pero que en el caso de algunos luchadores, les afecta en su vida profesional y personal. En este video no hablaremos de casos de luchadores que fueron completamente encarcelados, es decir, que tuvieron que pasar por una condena o un tiempo en la cárcel, sino de luchadores que tuvieron alguna situación con la ley. Hablaremos de cómo sucedió y cómo se libraron de esta situación. Alberto, el patrón, es sin duda el mexicano más condecorado en la historia de la lucha libre mexicana e internacional. Siendo campeón máximo de empresas como WWE, TNA, Consejo Mundial de Lucha Libre y AAA. Además de tener otros reconocimientos importantes. También fue un luchador que pasó por las artes marciales mixtas y que además es un empresario exitoso. Sin embargo, Alberto pasó por varias situaciones importantes en su vida. La más lamentable en el año 2020, cuando fue acusado por su entonces pareja de abuso y secuestro. Por esto fue detenido en los Estados Unidos, pero al poco tiempo obtendría su libertad. Una libertad bajo fianza. Sin embargo, el proceso y las investigaciones siguieron su curso. En todo este tiempo, Alberto pasó por una depresión, problemas personales y hasta en su trabajo. Y es que en caso de resultar culpable podría pasar hasta 99 años en prisión. Esto obviamente en la nación americana. Fueron meses y tiempos difíciles para la carrera del patrón. Afortunadamente para el patrón, la persona que lo acusaba retiró todo cargo. Y el patrón fue absuelto de esta situación. Prácticamente declarado inocente. Pero lamentablemente las afectaciones fueron demasiado fuertes. Y aunque el luchador no fue declarado culpable, hay gente que le sigue mencionando este terrible episodio en su vida. Hoy por hoy se encuentra otra vez en un segundo aire, retomando su carrera de luchador. El patrón Alberto del Río está envuelto en un escándalo por agresión a una mujer. El exluchador Alberto del Río fue detenido en San Antonio, Texas, debido a agresiones físicas que una mujer acusó con pruebas gráficas. El 1000% Guapo Shocker ha sido un luchador que a pesar de su fama y reconocimiento en este deporte, ha tenido distintos momentos donde tuvo que pagar cuentas a la justicia. Aunque esto nunca pasó a mayores. En 2017 fue detenido en un hotel de la Ciudad de México acusado de causar destrozos. A pesar de que fue detenido, al pagar estos daños salió de esta detención. En 2022 fue detenido en Chiapas por alteración al orden al atacar a automovilistas. Y Shocker aparentemente fue golpeado o herido, por lo cual al salir de esta situación interpuso una demanda contra las autoridades de Chiapas. Y en 2023 Shocker sería detenido en Oaxaca, debido a causar destrozos en un hotel y no quererse salir del mismo. En la actualidad Shocker se encuentra en rehabilitación y aparentemente libre de adicciones. Adicciones que propiciaron estos actos que llevaron a Shocker a rendir cuentas con la justicia. Adolfo Tapia, mejor conocido como Eleapar, es conocido por ser la auténtica parca. Un luchador que salió a la fama en la caravana tres veces estelar, a mediados de los 90. Que ha estado en empresas como el Consejo, AAA, WCW, MLW y el Circuito Independiente. Pero que también es conocido por tener un carácter algo especial. Y es que el propio Eleapar contó una anécdota con el escorpión dorado, si este influencer, donde mencionó que en una ocasión lo detuvieron. Ya que un aficionado se ponía contra él a los golpes, y a pesar de que Eleapar lo quería esquivar, lo estaba ignorando, este aficionado lo molestaba. Eleapar perdió la paciencia, le pegó al aficionado y lo mandó al hospital. Eleapar fue detenido, él menciona que casi estuvo un mes detenido, y solo salió porque el aficionado se recuperó y aceptó su culpa. Sin duda, una situación algo compleja para Eleapar, quien no tuvo opción más que golpear al aficionado molesto. Conan el Bárbaro quizá es de los luchadores que más controversia y polémica generan. Una estrella en los años 90 en México. Además de un luchador que luchó en las empresas más importantes de Estados Unidos. Este luchador ha declarado en distintas entrevistas que cuando era joven estuvo en varias ocasiones en la cárcel, ya que él tenía que vender sustancias, vender armas y carros robados. Esto para mantenerse él y su familia. Es por eso que en los Estados Unidos, en Miami, donde vivía, fue detenido en múltiples ocasiones. Y en una ocasión lo iban a sentenciar varios años. Pero el gobierno de Estados Unidos le dio la opción de entrar al ejército en lugar de estar en la cárcel. Así que Conan aceptó ir al ejército. Posteriormente caería a la lucha libre. Pero esto ya es historia. Lo que es interesante es de que Conan estuvo detenido en varias ocasiones en su juventud. Una última cosa. Arriba Puma y arriba la leyenda extranjera. Heavy Metal es uno de los luchadores estelaristas de la AAA que a mediados de los 90 tenía gran auge. Que hasta la actualidad sigue siendo un luchador que está activo. Pero que en el 2015 tuvo problemas con la justicia. Cuando fue detenido por la Secretaría de Seguridad Pública. Esto a borde de su camioneta en la Ciudad de México en la Delegación Clalpan. El motivo fue de que Heavy Metal venía alcoholizado. Y de acuerdo a las autoridades no pasó el examen de alcoholemia. Por lo cual fue detenido por 30 horas. Pero el luchador puso un amparo y solamente cumplió un par de horas. Sin embargo tuvo que cumplir con este compromiso días después. Porque se lo exigían las autoridades. Afortunadamente para él esto solamente quedó en una lamentable situación. La cual tuvo que cumplir. colocarle un par de horas. En la misma